Mírales felices creyéndose libres Dicen que la pele dice por el mar corre la liebre Con matices por mis narices Deliran, deben tener fiebre ¿Quién les habrá dicho que les quedan bien esos bigotes? Rasgos simples, trazos sencillos, monigotes Temen al que piensa diferente Y para defenderse de él Le colocarán un capirote Somos manzanas podridas como Johnny Rotten Somos los locos del pueblo, las tontas del bote El azote de la gente guapa y de la jet Borriguitos como Peret Se están comiendo un mundo que los tiene agarrados por el cuello Y buscan víctimas, las víctimas son ellos Mientras yo lanzo al mar canciones que antes embotello Y no me entero si el Athletic palma contra el rayo Y se preguntan que dónde está el fallo ¿Qué fallo? Soy bobo de serie, no me hace falta ensayo El que menos autoestima tiene es el más gallo Yo sencillamente os odio sin más misterio Y quiero ser el más pintón del cementerio Que me entierren con clumasters y pendientes de oro Entre Penélope, Esclamur y Pedro Espellos Yo me mantengo hermético Grito día de mayo, día de mayo En la trinchera llueve sin remedio Y sé que moriré en el barro Si te han contado lo contrario Te han comido el tarro Y yo fumándome un canario en el carro Y yo fumándome un canario Y yo fumándome un canario en el barro 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 Y below si les dan whether y las hemos construido Yilo casa, en Felipe, babuja Y yo fumándome un canario en el barro Y yo soy 미chálico Así que si te han comido